hola qué tal chicos ya estamos aquí de regreso con otro vídeo más de juegos de EPID así es otro vídeo más con juegos de EPID y el día de hoy vamos a probar y bueno no vamos a probar si no vamos a agregar a nuestra biblioteca el juego de Enter the Go-Herm y el juego de God a Traeger que ya queda poco tiempo y creo que sí creo que ya lo tenía creo que ya lo tenía yo ya no lo tengo porque ya lo obtuve pero bueno vamos a ver y vamos a leer un poco la descripción del juego Enter the Go-Herm es un juego de mazmorras y disparos que sigue los pasos de una banda de notados que sólo quieren disparar así que saquear esquivar estos arretados en pocas palabras sólo quieren destruir porque me está aquí el Fall Wars quiero pensar que es porque está relacionado con todo lo que busco pero lo bueno no sé qué tiene que ver esto en fin vamos a ver las especificaciones a ver con Windows 7 yo creo que un tostador podría correrlo bien vamos a ver el juego vamos a ver qué tal yo creo que no sabes que es lo que lo que quieras en un plato par de los pasos que se acerbendibas que se acerbendibas en un plato par de las bandas que se acerbendibas y Gracias por ver el video. 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 Vamos con el siguiente. Scott Stryker. Antes de iniciar el video vamos a leer la descripción un poco. Dice. Aniquil a tus enemigos con velocidad y precisión. En un espectáculo extremo de sangre, explosiones y visceras. Y más sangre y explosiones y visceras. Ok. Prácticamente se trata de matar a tu enemigo de la forma más violenta posible. Fecha de lanzamiento. 20 de agosto. 20 de agosto. No tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. Y aquí en Epic está como gratis. Imagino que los Epic lo compraron para darlo gratis hasta cierto tiempo. Qué buena onda los Epic. Qué buena onda los Epic. A ver. Y si. Bueno. Un tostador podría correrlo con algo de problemas. Vamos a ver el video. El juguete es piloto! El juguete es크�era. El jugo 다 �lamo. El juguete esanne. El jugueteergave de tiempo. El juguete. El juguete esnыл en horas. Le stim Gotverní sepultando. Ahora, a la película de Nadal, el juguete. El juguete es la ilusia. Rats analyticso y agir e agit first Dude. Comprendes en Kevin Lalque. El juguete 바�がble de las Dunes. y ahora ella feeds of and on her acolytes Jennifer did keep the beer pero swapped his white horse with mountains of that deadly white powder and me? I'm just an angel who will stop them dead just never thought that a demon would be helping me out I'm just an angel I'm just like I'm just like Apocalypse Osea Es como tipo LOL League of Legends Lo mismo Como el Dota Me recuerda mas al Dota Porque suele jugar mas El Dota Mencione lo del League of Legends entras a cualquier otra, incluso en facebook creo que he visto League of Legends League of Legends y League of Legends, que al final se te queda pero no, yo definitivamente no jugaría League of Legends este juego igual soy prometedor, además de que lo sacaron apenas, osea no tiene mucho y igual, yo no lo voy a tener porque ya lo tengo tienen todo el día de hoy, incluso hasta el 27 de las Numave porque ya las 10 se habrá acabado esta oferta y posiblemente salga otra oferta así que tienes para conseguirlo entre hoy y mañana, si es que no lo has conseguido recuerda que son gratis por ahora, ya después costarán algo pero bueno chicos, como siempre les digo, dale león ah mira, un fan el cojón, eh que se ve chile, esa esquina pero bueno, como siempre lo digo, dale like, suscríbete, compartir y comentar para más videos así adiós creo que le falta algo adiós tengo bastantes juegos aquí que no he jugado sí, yo creo que más adelante cuando esté más libre definitivamente no creo poder los cuartos pero sí, unos cuantos, sí, unos cuantos, unos cuantos por ahí adiós por dos Vamos Gracias por ver el video.